Muy bien. Bueno, como ustedes saben, es una organización de los productores de Sinaloa en los que buscamos nosotros estar siempre al día en todo lo que es auditoría interna de los certificados comerciales que tienen nuestros productores. Tenemos diferentes niveles en los que nuestros productores se pueden certificar y nuestra labor es la de visitarlos semana con semana con el objeto de que siempre estén en cumplimiento de estas certificaciones. Y eso es precisamente lo que nos diferencia de cualquier certificado a nivel nacional e internacional. La mejora continua, la visita continua, la auditoría interna continua. Los productores que pertenecen a esta comunidad representan aproximadamente el 40% de la exportación del estado de Sinaloa. Y parte de la labor que hacemos también es la de la capacitación. Precisamente, dado la contingencia, el día de hoy abrimos una serie de webinars en los que seguramente ustedes ya tienen, los estaremos llevando a cabo prácticamente cada sábado. Y también comentarles que próximamente les vamos a presentar unas mesas de trabajo Eleven Rivers, donde estaremos revisando diferentes temas relacionados con inocuidad y los certificados comerciales con el objeto de ver cuáles han sido las mejoras y los cambios en las mismas. Bueno, pues como les comento el día de hoy, pues vamos a abrir nuestros webinars con broche de oro. Nos acompaña aquí el doctor Cristóbal Chaydez, un buen, buen amigo de Eleven Rivers. Hemos trabajado en muchos proyectos juntos. Estamos trabajando en algunos proyectos de carácter incluso internacional, los que buscamos hablar incluso de tecnología, pudiera decirse que fuera de este mundo, ¿no? Lo que es la trazabilidad genómica de algunas bacterias que pudieran encontrarse aquí en el agua, ¿no? Con la Universidad de Bata. Actualmente estamos en ello. El doctor, pues es doctor por la Universidad de Arizona en 1999 y su área de especialidad es la microbiología mental y de alimentos. Cabe destacarse que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente presidente de la Asociación Nacional para la Inocuidad y la Calidad Alimentaria. Aquí en nuestro estado, que como ustedes saben, pues es punta de lanza en la exportación de muchas de las hortalizas, pues es un honor contar aquí en el SEAT con el doctor Cristóbal Chaydez como asesor y principalmente como amigo. Una vez dicho esto, pues les cedo la palabra al doctor Cristóbal Chaydez que nos dará su presentación. Y al final, les pedimos que por favor hagan sus preguntas, las cuales estarán siendo leídas por nuestro coordinador del área técnica del Leven Rivers, por Edgar, licenciado Ingeniero Edgar. Adelante doctor, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, George, muchas gracias a Leven Rivers y sobre todo a toda la gente que tuvo la oportunidad de conectarse hoy en este webinar, como bien lo menciona George, que tiene que ver evidentemente con aspectos de inocuidad. Ustedes saben que la inocuidad se transita de la contaminación ambiental a los temas de salud, entonces obviamente que el tema de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo en estos momentos, no solo en México, sino en el mundo, pues tiene cierto impacto en el sector de los alimentos y es parte de lo que vamos a platicar hoy. Quiero aclararles que existe muy poca evidencia científica porque apenas es un virus nuevo, es un virus prácticamente nuevo que surge a finales del año pasado y bueno, la información se va generando como se están trabajando en los laboratorios, en las universidades, en los centros de investigación. Tratar de entender un poco más acerca del virus, cómo va evolucionando, que es una característica muy particular de los virus respiratorios, que es lo que vamos a estar mencionando, que tienen capacidad de modificar su estructura. Algunas personas usan la palabra de manera coloquial de mutar. Es una modificación que hace el virus y finalmente pues lo va haciendo cada vez más agresivo, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Hay muchas dudas, hay muchas preguntas, que espero que al terminar la presentación se genere más, ¿no? Que es parte de lo que es este trabajo, ¿no? O esta información que junté para que ustedes la revisen y la analicen. Entonces, vamos a iniciar, seguramente a veces se va a cortar la voz por la situación en la que estamos viviendo, de que Zoom ahora es la plataforma de uso general y a veces se satura. Y bueno, pero espero que cualquier duda que quede durante la presentación, pues al final lo vamos a platicar. La ventaja de ahora es que no va a haber examen, ¿verdad? Así es que por lo pronto es información que les sirva, que nos ayude a todos a comprender mucho más y de alguna manera interactuar entre todos nosotros y buscar soluciones que vayan a mejorar la producción de los alimentos en Sinaloa y en México, ¿verdad? Entonces, la presentación es herramientas básicas para el control del COVID y su impacto en el sector agrícola. Entonces, más o menos vamos a manejar este índice. Todos deben de tener ya su presentación, está compartida. Vamos a hablar acerca del virus que causa la enfermedad. El virus, su acrónimo es SARS-CoV-2 y es el causante de la enfermedad COVID-19, ¿no? Un poco de la cronología de la pandemia, cómo ha ido avanzando, cómo se transmite el virus, cómo sobrevive fuera de la persona, que es el tema principal de preocupación en el sector alimentos, voy a decirlo así. Cómo sobrevive en superficies inertes, en el agua y si se tiene información de frutas y hortalizas, ¿no? Que es importantísimo. Así como algunas estrategias para mitigar el avance del virus y, sobre todo, pues tratar de darle una acentuación a la parte agrícola, que es lo que vamos a estar mencionando. Y así como medidas, esas medidas de mitigación, pues están asociadas con estrategias de desinfección y buenas prácticas higiénicas. Hay muchas dudas, les digo, hay muchas, algo que siempre voy a estar remarcando a través de la presentación, hay demasiada fake news o noticias falsas que andan circulando por ahí, que seguramente muchos ya tienen en su mente, les ha llegado información de cómo se puede curar inclusive el virus y cómo se puede matar inclusive el virus. Entonces, espero que al final tengamos más comentarios al respecto. No es una clase de virología, pero es importante entender que los virus son partículas inertes fuera del hospedero, fuera del hospedero. O sea, tiene que estar dentro de una persona, tiene que estar dentro de un animal, tiene que estar dentro de una planta, tiene que estar dentro de una bacteria, de un parásito o de cualquier organismo vivo para poderse replicar. Los virus no se reproducen, los virus se replican. Es prácticamente lo que ustedes han escuchado de los virus informáticos. De hecho, las personas que crean virus informáticos tuvieron que haber estudiado los virus, porque es la única manera como pudieron entender cómo pueden replicar un virus informático que se pase de una computadora a otro, o un celular a otro, la forma como el virus lo hace. No forma parte de los reinos, no forma parte de ningún reino el virus. En realidad, como les digo, fuera del hospedero sigue las leyes de la física, o sea, una partícula, un pedazo de tierra, microscópico, vamos a llamarle así, pero cuando entra a un hospedero empieza a replicarse y es lo que está pasando. No se pueden mover, no es como una bacteria que se puede mover, que si se acuerdan, las bacterias tienen unas protuberancias llamadas flagelos, que es lo que hace que la bacteria viaje, se mueva, inclusive. La partícula viral no, no se mueve. Quien la mueve es, pues, quien la trae. La puede traer un humano, la puedes traer en una tijera para cortar, la puedes traer en una caja, en un guante, y la vas pasando de un lugar a otro, o lo puedes pasar a través de contacto directo de otra persona, que es el tema de este virus. Como dice ahí, pues, no voy a leer todo, pero dice parásitos intracelulares obligados. ¿Qué quiere decir con esto? Que necesitan estar dentro de una célula, de un humano, de un animal, de una planta, para transmitirse. Los que están en el tema del campo, pues, saben del virus rugoso del tomate, saben de los geminivirus, son lo mismo, son virus que se transmiten, el geminivirus a través de la mosquita blanca. Si no hubiera mosquita blanca, no se transmitiera el virus. Si no estuviera el mosco del dengue, no se transmitiera el dengue. Esa es la forma como el virus, esos virus desarrollaron su mecanismo, digamos, de poderse transmitir. Y lo que quieren hacer es conservar su especie. Sin embargo, por ser la naturaleza del virus, proviene de un latín que significa veneno, significa que todos los virus hacen daño. entran a las células, las destruyen y forman más partículas virales. Y esa es la forma que ellos se están desarrollando. Solo que el COVID o el SARS-CoV-2 utilizó al humano para ese propósito y pues vean lo que nos está pasando. Nada más para que nos ubiquemos, en dónde nos encontramos, ese es el tamaño del cabello. Ustedes ven el tamaño del polen o del polvo. El tamaño de una bacteria es 10, uno por 10 a la menos 6 metros. Y el tamaño de un virus es uno por 10 a la menos 9 metros. Entonces, es prácticamente imposible poderlo ver. De hecho, un virólogo puede pasarse la vida, su vida académica, su vida de investigador, sin nunca ver un virus. Porque no tiene ese elemento. La única manera que lo puedes hacer es a través de un equipo muy especializado llamado microscopio electrónico que alcanza a ver las estructuras del virus. Lo único que alcanzamos a ver es el daño que produce. En las plantas, la marchitez, no sé, otro tipo de daño que ustedes pueden observar. O también observan en los humanos los síntomas que producen. En el caso del COVID, pues los síntomas parecidos a una infección respiratoria. Entonces, ese es el tamaño de la partícula viral. Entonces, para que tengamos en mente que una vez que entra un virus a un proceso, prácticamente es imposible sacarlo. Prácticamente es imposible saber dónde está. Por eso, lo que todos ustedes hacen, lo que hace el Evan Rivers, lo que hace el sector agrícola, es prevención. Siempre la mejor estrategia va a ser la prevención. Eso es lo más importante que tenemos que tener en mente. Bien, para que vean la estructura general de los virus, hay dos grandes grupos de virus. Ahí los están viendo ustedes. Una que se llama un virus que no tiene envoltura. No sé si se ve el cursor que lo estoy moviendo, pero ahí lo estoy moviendo. Es la estructura en color azul. Es un virus sin envoltura. Y la otra, la que tiene una rueda amarilla, es un virus con envoltura y significa que tiene una cubierta de grasa. Lo voy a decir así, pero en realidad se llaman lípidos, los que están acá afuera. En los cuadros azules, ustedes ven los ejemplos y digamos el promedio de sobrevivencia de un virus fuera del hospedero. Acuérdense, estamos hablando de virus que necesitan estar en un hospedero. En este caso, los ejemplos que estoy dando, necesitan estar en humanos para poderse replicar y formar más partículas virales. El de color azul, el virus sin envoltura, los ejemplos muy conocidos son hepatitis A, norovirus, el virus de la polio, el adenovirus, los dos primeros, o el primero, hepatitis A, muy conocidos, muchos brotes, se han relacionado con el manejo de agua, de agua contaminada en el sector agrícola. ¿Por qué? Porque el síntoma que causa este virus principalmente es diarrea. Entonces, si hay una mala disposición de las heces, si no hay un buen tratamiento del agua residual, pues generamos un círculo virtuoso para el virus porque permite otra vez encontrar a otro humano y replicarse. Y hemos tenido impactos al sector agrícola bastante importantes y son aspectos que las revisiones de inocuidad también se fijan mucho, ¿verdad? Estos virus pueden sobrevivir, fíjense, de días a meses, o sea, pueden estar en el agua por meses y poder ser infectivos otra vez, poder causar daño. Entonces, por eso les digo, no lo vamos a poder ver, nunca lo vamos a poder ver en el agua, nunca la vamos a poder ver. Entonces, necesitamos forzosamente nosotros tener que evitar que el agua se contamine. Y si vamos a la cubierta amarilla, lo que es el virus con envoltura, con lípidos o con grasas, son los virus que causan infecciones respiratorias. Por obvias razones pongo en el primer plano al coronavirus, al virus de la influenza, al virus del dengue, al VIH. Todos esos virus son virus con envoltura. Cada quien tiene su sintomatología en el humano y cada quien tiene su forma de llegar a nosotros. Los dos primeros, el coronavirus y el virus de la influenza, son virus totalmente diferentes. Tienen características que los relaciona mucho, pero son muy diferentes estructuralmente hablando. y se transmiten por contacto directo. El principal forma de transmisión es el acercamiento social, para decir de manera puesta, el distanciamiento social. Si estamos cerca de otra persona y esa persona tiene un cuadro gripal, un síntoma parecido a la gripe y es coronavirus o es influenza, te lo va a transmitir. Digo, no es automático que porque yo te estornude a ti en tu cara se va a desarrollar el mismo síntoma. Cada persona es diferente. Por eso vemos que en el coronavirus o el COVID hablan de gente asintomática, gente que tiene síntomas leves, hay gente que tiene síntomas que requieren hospitalización y hay grupos de personas que van a perder la vida, que es lo que está pasando. Vean el tiempo de sobrevivencia comparados con el virus sin envoltura. Los virus con envoltura, el coronavirus, por ejemplo, puede permanecer viable desde horas hasta días. digamos nueve días a lo más. Pero nueve días ya es un tema importante como para poder llamar la atención espérate, o sea, como que si se transmite entonces, si puede tener un riesgo en la inocuidad, bueno, ¿por qué no? De frutas y hortalizas, ¿por qué no? Ahorita lo vamos a platicar. También no me voy a meter en el tema, pero es importante que ubiquemos la imagen que están viendo. Es el ejemplo de lo que podría ser una célula, y como en el paso uno el virus está entrando a la célula, el paso dos la entrada, luego ya el virus empieza a replicarse y sale la partícula viral. Pero en este proceso que estamos viendo del uno al siete, lo que sucede es que, por ejemplo, cada vez que un coronavirus, una partícula, entra a una persona y llega y se posa en la célula del sistema respiratorio, ese virus produce cien mil nuevas partículas virales, cada vez que un virus. Pero una persona que está infectada, cuando te tose o te estornuda o platica cerca de ti, te avienta millones y miles de millones de partículas virales, casi por obvio resultado, inclusive por probabilidad, es muy alta la probabilidad de que miles y millones de partículas se peguen, voy a decir así la palabra, a tus células respiratorias e inicia un proceso de replicación. Ahora, depende de ti, depende de tu condición física, de tu condición de salud, vas a caer en uno de los cuatro grupos, los asintomáticos, los síntomas leves, los que necesitan hospitalización pero la libran y los que no la libran. Tenemos de los cuatro grupos y los vamos a estar mencionando de esa manera, ¿sale? Nada más para tener esta ubicación. Entonces, en esta pequeña clase de virología general, virología básica, tenemos dos grandes grupos de virus, hay más, pero no vamos a entrar en esos temas, hay dos grandes grupos de virus, los virus que causan infecciones diarreicas como primer síntoma, les decía, ese de color azul, los virus sin envoltura y voy a poner el ejemplo del hepatitis A, ¿sí? Son virus que lo vas a encontrar siempre en las heces fecales humanas incorporadas al agua, alimentos y superficies de contacto y es la forma común de transmisión, o sea, el humano uno y el humano dos no se transmiten entre ellos el virus, el humano uno se contamina por comerse un tomate contaminado, el humano dos se contamina por irse a comer unos tacos, ahora que no tenemos tanta posibilidad de ir a los tacos, pero es una de las formas principales de contaminación, es comer en la calle, en lugares donde no hay un programa de inocuidad en el restaurante, en la taquería, donde vayamos, entonces no hay una contaminación entre dos humanos, el otro lado, los virus respiratorios, el principal síntoma son gotas de saliva de animales, aves, cerdos, equinos, pangolines, murciélagos y o humanos, ¿sí? Es decir, el primer humano que se contaminó en Wuhan, en China, de coronavirus, no es porque se haya comido una sopa de murciélago, como hoy salió en el periódico El Debate, una encuesta que es impactante cómo la gente piensa todavía en muchas, si tuvieron la oportunidad de leerlo, si no, leanlo, cómo habla de que la gente todavía cree que fue aventado por un avión el virus, otras piensan que son planes de los gobiernos para controlarnos, otros piensan que porque la persona en China, en Wuhan, se comió una sopa de, ¿cómo se llama? del murciélago cuando les, cuando, por ejemplo, nomás para que vean que eso no pudiera haber pasado, un virus con envoltura de los que estamos hablando, como el coronavirus, si lo metes a cocción y hierves el agua, pues el virus se destruye, ¿sí? Realmente lo que pasó allá es que seguramente había murciélagos vivos que seguramente se comercializan para consumo, ¿sí? Digo, no nos espantemos aquí en México, si tú le dices a un chino que comes iguanas y que comes culebras y que comes conejos, a lo mejor se van a asustar, ¿no? Pero es una cultura que cada quien tiene en cada país. Pero ellos estuvieron en contacto seguramente con ese, con ese, con este murciélago y las gotitas de saliva del murciélago llegaron al humano y el humano, ese humano uno, tuvo la posibilidad de que los virus se pegaran a sus células respiratorias, el virus se replicara y ese humano se acercó al humano dos y al humano dos, uno le pasó por gotitas de saliva el virus y así empezó el brote. Así prácticamente, así de una manera tan sencilla pudiéramos ver que ahorita pues el efecto dominó, sigue sin parar, sigue avanzando, ¿sí? Bueno. Y si nos damos cuenta en esta imagen que está un poco, hay mucha información ahí, pero si quieren enfocarse a los cuadros rojos que marqué, las pandemias, digamos, pandemia significa cuando un virus o una infección por cualquier microorganismo está presente en todos los continentes, ¿sí? Y es la misma partícula o el mismo bacteria o el mismo parásito se le llama pandemia. Una epidemia puede ser cuando sucede en una sola región, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos una epidemia del dengue en México y en Sinaloa y tenemos brotes después también, ¿verdad? Brotes como la salmonella. Aparece el brote de salmonella, nos causan cuadros diarréicos por todos lados y de repente desaparece. En cuestiones de días, semanas, o podría durar un mes, pero no duran años y no se va moviendo de país en país. Las pandemias generalmente son causadas por virus respiratorios principalmente o que se transmiten directamente de persona a persona para no dejar fuera al VIH. La viruela, la gripe española, el VIH, el ébola y el coronavirus que están marcados ahí son virus que se transmiten por contacto directo, ¿sí? Obviamente VIH, contacto sexual y las otras tres, cuatro, perdón, por gotitas de saliva. Fueron situaciones muy graves. La gripe española particularmente que es una variedad del virus de la influenza, en este gráfico maneja 50 millones de personas perdieron la vida en la pandemia que se presentó en 1919 por ahí, ¿sí? Vean, en aquel tiempo no había esa velocidad que tenemos para movilizarnos los humanos. Hoy tenemos, las distancias están muy cortas, en cualquier momento te puedes ir a China, te puedes ir a Europa, te puedes ir a cualquier parte del mundo y en ocho horas estás allá, en diez horas. Entonces, por eso es que el coronavirus que está en el último punto se ha logrado dispersar tan rápidamente. ¿Por qué el ébola no ha crecido? porque el ébola se ha concentrado en África y lo han tratado de contener ahí. El VIH, digamos que el VIH y las infecciones respiratorias tienen que ver con las formas de contacto entre humanos. Por eso es que se transmite tan rápidamente el VIH también. si no hay protección, si no hay buenas prácticas higiénicas en el contacto sexual y no hay buenas prácticas higiénicas en la interacción entre personas, pues las partículas virales brincan de una persona a otra e inicia el proceso. Entonces, nada más para que nos quede el hecho de que casi todas las pandemias, las más importantes, digámoslas de esa manera, han sido transmitidas por virus respiratorios o virus con envoltura. Sobrevive un poco tiempo fuera del hospedero, pero se transmite muy rápido por la interacción que tenemos entre humanos. ¿Sí? ¿Ok? Siguiente. Entonces, les decía, hay pandemias, hay epidemias, hay brotes. Así lo podemos manejar. Lo que aquí nada más quiero apuntalar es que los brotes que vivimos diariamente en el sector agrícola son causados principalmente por virus sin envoltura o virus que causan infecciones diarréicas principalmente y son fácilmente controlables. Digo, diría, todas las dos, los dos grupos serían fácilmente controlables si realmente nos apegáramos a la higiene. Pero si se dan cuenta, es lo que menos hacemos. ¿Por qué nos están bombardeando constantemente que nos tengamos que lavar las manos cuando eso debíamos hacerlo toda la vida? Nadie se ha dado cuenta que el simple hecho de lavarnos las manos detiene muchas infecciones. Pero seguimos siendo procrastinando, seguimos no haciéndolo y nos seguimos seguimos dándole pues posibilidad a los virus de entrar a su círculo virtuoso de replicación. Siguen apareciendo y seguirán apareciendo durante mucho tiempo. Vale. Sí, ahí están para que vean ese brote de cebollines tan famoso ya tiene muchos años pero muy citado que logró destruir la cadena de restaurantes de la marca Chichis. Esa era la marca que había en el este de Estados Unidos. Desapareció. Como no sé si acaban de escuchar la noticia que Chipotle, la compañía Chipotle es una compañía muy grande en Estados Unidos de cadena de restaurantes de comida mexicana consistentemente a través de varios años presentó brotes por norovirus que es un virus que causa infecciones diarréicas y entonces hace unos días el gobierno de Estados Unidos los acaba de multar por 25 millones de dólares porque estuvieron investigándolos y se dieron cuenta que aplicando la ley FISMA que no atendieron las recomendaciones que el gobierno federal o el CDC o el FDA les estaba haciendo llegar a través de las infracciones que estaban recibiendo porque varias veces a través de varios años se presentaron brotes con el mismo virus. Quiere decir que no hacían un programa de desinfección o un programa de buenas prácticas higiénicas y no identificaron quién de sus trabajadores o en dónde o de sus productos que llegaban de materias primas estaban contaminadas. Entonces no atendieron esa recomendación y les cayó una multa de 25 millones de dólares dentro de la pandemia del coronavirus. Pues dijo el gobierno de Estados Unidos ¿qué importa que esté el coronavirus? Ahí te van 25 millones de dólares que tienes que pagar. Imagínense con las tiendas cerradas y todavía pagar 25 millones pues como que sí duele mucho eso. para irnos acercando al tema ¿qué es un coronavirus? Ya con lo que les platiqué es un virus con envoltura es un virus que tiene grasas o lípidos en la parte más externa causa enfermedades leves de leves a graves en humanos y animales. Siempre en el estado no crean que los coronavirus son nuevos esta cepa la que está causando el brote sí es nueva pero hay coronavirus que afectan desde hace muchos años a la población inclusive aquellos que tienen afinidad por las mascotas han escuchado sobre todo los gatos se han presentado brotes ya de este coronavirus a gatos no es no es cosa extraña de hecho hay coronavirus para gatos y les causa infecciones inclusive les causa la muerte esos coronavirus de los gatos no nos afectan a nosotros pero lo que estamos entendiendo o los que trabajan y conocen mucho de la virología están entendiendo que el virus el SARS COV-2 o el causante del COVID está cambiando y ya encontró también un hospedero nuevo que es el gato tres principales brotes o epidemias o pandemias voy a llamarlas así se presentaron de coronavirus en los últimos años en el 2002 en el 2012 y ahora en el 2002 fue lo que le llamaban el SARS así se le llamó síndrome respiratorio agudo grave y fue un brote de aproximadamente 8000 personas infectadas con poquito más de 770 muertes en el mundo el otro el síndrome respiratorio del oriente medio con casi 2500 personas infectadas y 850 y tantas muertes registradas pero el coronavirus el COVID-19 o coronavirus disease que es la abreviación de COVID el virus se llama SARS-CoV-2 empezó en diciembre y hoy se registran estos son datos de hoy precisamente de hoy 2.850.000 y un poquito más de personas positivas en el mundo y casi 200.000 personas han perdido la vida por este virus no se compara para nada con las últimas dos pandemias de coronavirus entonces sí es un tema grave su periodo de incubación pues varía de 1 a 12 días por ahí su modo de transmisión principalmente son las gotitas de saliva el contacto directo y los fomites que son las superficies de contacto esas son las principales pero como les digo adelantito en la presentación vamos a hablar de otras posibles formas de transmisión si quiere su tasa de letalidad global maneja entre 2 al 5% quiere decir que por cada 100 personas podrían morir 5 5 personas quizá lo ves lo ves poco pero si hablas de 3 3 millones de personas infectadas en el mundo sácalen el 5% y ya es algo importante los orígenes ya los mencionamos son algunos de los animales que ya mencionamos y el brote o el inicio del brote pues ya sabemos que empezó en China casi todas las infecciones empiezan en China las infecciones respiratorias las pandemias se empiezan en China ¿por qué? no sea porque los chinos sean no hay que estigmatizar a la raza china a los asiáticos no es simplemente porque el hacinamiento de la población es mucho más alto casi más del 20% de la población mundial se concentra en China en la India en este en Pakistán y en Bangladesh en esa parte hablas de un 20 25% de la población la influenza el coronavirus el cólera son virus o bacterias que emergen de ahí constantemente entonces es un tema que tiene que que verse con la higiene eso sí la 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 disposición de excretas la interacción con los animales en fin muchas formas de transmisión esta es una esa es una gráfica que me gusta mencionar en cuando hablo de infecciones respiratorias es no tenemos claro que que tenemos y ahorita con la psicosis que anda circulando por todos lados pues nomás te empieza a darle la garganta y ya piensas que tienes coronavirus y te empiezas a asustar te empiezas a estresar y al estresarte se genera un círculo vicioso porque tu sistema inmune se deprime y empiezas a tener una infección u otro tipo de afectaciones a la salud el encierro la cuarentena todo el bombardeo de información que nos llega nos genera mucho estrés entonces lo recomendable va a ser siempre hay que asistir al médico y hay que hacer una prueba diagnóstica de esa manera puedes descartar cualquier tipo de duda si tienes COVID gripe o influenza no es automático espero que todos estemos claros en esto o sea si tenemos COVID no quiere decir que estamos destinados a irnos al otro mundo no entre más temprano detectamos la enfermedad cualquier infección mejor tenemos chances de controlarla de tenerla el avance vean nada más para que se den cuenta en COVID si se fijan en la parte de COVID ya voy a empezar a marcar algo importante se presentan cuadros diarrédicos además de todos los síntomas parecidos a la gripa hay un grupo importante de personas que tienen diarrea por COVID ¿a qué voy con esto? que también vamos a desechar virus a través de las heces las heces fecales no únicamente a través de las gotitas de saliva también las heces fecales van cargadas de COVID o de virus SARS-CoV-2 ¿sí? la cronología está igual esta diapositiva bastante llena de palabras pero vean no más marqué lo que quisiera destacar que cuando inicia el 8 de diciembre y cuando la Organización Mundial de la Salud la declara como una pandemia o declara el brote que se presentó en China ya la declara pandemia porque ya empiezan a haber casos en muchas partes del mundo y en México en el cuadro de acá el primer caso de coronavirus fue el 28 de febrero o sea pareciera muy lejano pero realmente estamos a que será un mes pasaditos ponle dos meses dos meses que inicia el primer caso ¿sí? en México y ahorita vamos a ver los resultados el primer fallecimiento el 18 de marzo ¿sí? ya saben que el segundo caso el primer caso fue en la Ciudad de México y el segundo fue aquí en Culiacán ¿no? ese sí se acuerdan el primer fallecimiento fue el 18 de marzo y los primeros estados ah bueno aquí está Sinaloa y la Ciudad de México son los estados que tuvieron por no necesariamente que estemos orgullosos de esos primeros lugares y desafortunadamente nos seguimos manteniendo si escucharon ayer el reporte del doctor Efraín Encinas que es el secretario de salud del estado de Sinaloa acaba de mencionar que ayer fallecieron 25 personas en Sinaloa casi todos en Culiacán entonces tenemos que trabajar mucho en eso la fecha bueno está mal aquí arriba la actualización fue hoy hace ratito estaba actualizando los datos y vean los casos que tenemos en Estados Unidos y los casos que tenemos en México la verdad que si son bastante dispares muy dispares ya hay en Estados Unidos sobrepasaron los 50 mil personas que han perdido la vida es un mundo de gente y en México hay 1200 personas un poquito más que ya perdieron la vida está muy dispar hay mucha discrepancia de los resultados pero lo que es un hecho es que vamos avanzando ayer también murieron más de 120 y tantas personas aquí en México en 24 horas entonces ya empieza ya empezamos a contar por cienes desafortunadamente probablemente para la semana que entra tendremos que contar de 200 300 400 ojalá y no ojalá y me equivoque pero por esa es la razón que el gobierno determinó ya la fase 3 que significa es el momento de la mayor dispersión del virus ¿qué significa esto? que debe de haber muchas personas asintomáticas caminando por ahí en la calle que no tienen no presentan síntomas piensan que que es un que es mentira si relacionamos la encuesta del debate con con un asintomático pues él dice ya ves no me pasa nada no tengo nada yo ando en la calle ¿sí? eso es una cuestión de los gobiernos los chinos los gringos los extraterrestres no sé quién más piense cosas así y empieza y empieza a transmitir el virus a otra persona y a otra persona y a otra persona hasta que encuentras personas susceptibles que ahorita vamos a ver quiénes son los más susceptibles si nos enfocamos a las formas básicas de transmisión son tres les decía gotas de saliva y aerosoles superficies de contacto y el acercamiento social que mencionamos hace un momento en el en la en el digamos la mayor la digamos la forma más común de transmisión es cuando se acercan dos personas y te estornuda platica escupe o lo que sea cerca de ti si una persona infectada como dice aquí puede liberar millones millones de virus por cada gota de saliva entonces tú estornudas más o menos entre 80 y 120 kilómetros por hora pero cae como a un metro de distancia ¿no? de un metro un poquito más de un metro los virus en superficies de contacto sobreviven tiempo ¿sí? y ahorita vamos a ver qué tanto y la forma de transmisión como les digo el acercamiento social también es un es un hecho importante por eso nos tienen a muchos en por eso estamos dando la presentación así ¿a dónde van las gotas de saliva? ¿sí? está por número toser y estornudar juega un papel importante en la transparencia de las infecciones respiratorias ¿sí? ¿qué encontramos cuando tosemos? cuando estamos engripados así vamos a llamarlo de manera general pues el moco las flemas los huidos y si tienes el COVID el virus ¿sí? tres viajan a más de 80 kilómetros por hora y se expulsan casi 3.000 gotitas a un metro de distancia ¿sí? la distancia es ahí 1.8 metros 5 algunas gotas se depositan en las superficies de contacto en la mesa donde trabajas en el cartón que tienes ahí si estás en el área de estiva si estás en la en la aduana si estás en tu oficina si estás en tu computadora si le tienes que pasar el celular o la tablet a tu compañero y tú estornudas pues las gotas están llenas de virus ¿no? en el número 6 las gotas más pequeñas se mantienen flotando las micro gotas se le llaman se mantienen flotando por cierto tiempo 7 algunas gotas pueden entrar al sistema de ventilación y si está conectada a tu oficina o tu espacio a otro lugar donde hay más personas pues puede haber que se puede se puede contaminar entonces los virus en el 8 se pueden mantener activos en superficies de contacto hasta 9 días como les decía o sea 9 días ya es un valor importante ¿no? y finalmente una persona puede inhalar ya sea por estar cerca de la otra por el sistema de ventilación por las superficies de contacto ¿sí? pues hay mucho riesgo si lo hay entre más personas haya contaminadas más probabilidad va a haber de que otras infecten ¿sí? vean lo que tenemos lo que se tiene a la fecha ¿no? les digo no yo no puedo decir no puedo negar ni aceptar ni aceptar que el COVID o el SARS-CoV-2 puede permanecer viable en un tomate ¿sí? no lo puedo decir no puedo decir si no puedo decir no no le hemos hecho estudios no sabemos ¿sí? y ahorita vamos a hablar también eso relacionado con los desinfectantes que se andan queriendo comercializar ahora todo mundo tiene un desinfectante que mata el virus ¿no? el único estudio que se tiene evaluando un coronavirus no el COVID es en lechugas ¿sí? el tiempo que permaneció viable fueron dos días nada más y eso es un estudio que se hizo en el 2013 es una investigación científica que dio resultados y ahí está en agua de la llave y en agua de drenaje sobreviven este tiempo de cinco días de la llave y tres días en el drenaje ¿sí? 2008 otro otro coronavirus acero inoxidable y plástico cobre aerosoles y cartón sí se hicieron estudios con el COVID es una publicación de este año es un trabajo científico en una revista internacional de impacto donde pues para poder meter un trabajo científico en una revista científica digámoslo este valga la redundancia lleva un escrutinio muy fuerte para que te lo acepte ¿sí? es como es como trabajar en la en los requerimientos que tiene Levin Rivers ¿no? te evalúan pero tienen un escrutinio muy fuerte van y te revisan tu documentación ¿sí? si pasas la prueba pues te dan el certificado y así las otras entidades que se encargan de certificación lo mismo pasa con la revista científica o sea no crean que porque bueno yo hago un trabajito en el laboratorio hago tres experimentos y digo como que lo hice y lo meto a una revista científica no espérate o sea es un trabajo muy estricto y de mucho escrutinio ¿sí? es lo único que se tiene ahorita de COVID es plástico lo que hablamos del aire lo que hablamos de cobre cartón y acero inoxidable ¿sí? es lo único que se tiene de estudios pero se tienen estudios de otros coronavirus y podemos estar haciendo algunas presunciones o asunciones de que el virus sí puede permanecer viable ¿sí? por ejemplo el ejemplo que lo he manejado esta gráfica la he venido trayendo desde hace mucho tiempo porque me parece muy didáctica porque aplica para todo tipo de microorganismos incluyendo bacterias salmonella e.coli porque casi todas se transmiten por contacto o sea si no te lavas bien las manos si vas al baño y tienes un un accidente en el baño que se te rompe el papel se te acaba el papel ya saben lo que siempre hemos platicado en una mano se esconde un gramo de ese si mi cuenta te das te regresas a tu proceso y contaminas el alimento es lo que pasa aquí digamos si lo aplicamos este concepto al COVID o si la señora tiene gripa o el síntoma parecido de una gripa y estornudó en las papayas y te la entrega a ti te la llevas a su casa haces el corte y arrastras el virus y te comes el virus bueno no te va a dar diarrea en el primer síntoma acuérdense los virus respiratorios el primer síntoma son infecciones parecidas a la gripe garganta irritación en la garganta tos seca vas a tener un fuerte dolor de cabeza el virus va a entrar a las células del tracto respiratorio ¿se acuerdan? entra destruye las células le da paso a las bacterias pseudomonas algunos estretococos se van abajo a los pulmones se produce la neumonía se genera una infección grave de que no puedes respirar te meten a un ventilador te intuban y si eres de alto riesgo se acabó la historia así es y eso puede pasar por eso por eso una de las cosas que yo he estado analizando y cuestionándome es ¿en qué punto de la cadena del campo a la mesa hay mayor riesgo para el sector y lo hemos dicho en varias ocasiones seguramente va a aparecer el riesgo en mayor con mayor acentuación en el retail en el supermercado en la venta directa a la persona no vamos a decir que no en el sector en el campo en el empaque ahorita lo vamos a platicar pero como dice en el cuadro rojo aún no existe suficiente lo voy a leer evidencia científica que esta sea una forma de transmisión del COVID pero hay otros estudios en coronavirus que demuestran que han sobrevivido los virus en superficies de contacto y podemos decir bueno si sobrevive en el cartón si sobrevive en el acero inoxidable ¿por qué no va a estar viable en la superficie de una fruta? el virus no es como la bacteria la bacteria acuérdense que se pega crece forma esa biopelícula o biofilm que hemos hablado esas son las bacterias los virus si llegan mil virus a la superficie de un tomate vamos a encontrar mil virus o menos porque se van a morir algunos porque no van a poder aguantar las condiciones ambientales en cambio si llega una salmonella a un tomate va a haber tres escenarios va a haber más pueden estar las mismas o pueden haber menos la diferencia con el virus es que las bacterias si se reproducen fuera hacen biopelículas y ahí se reproducen entonces esa es la situación que prevalece por eso no podemos obviar y no podemos decir bueno ese es un tema de salud no nos interesa no somos nosotros somos proveedores de alimentos y por eso seguimos trabajando muchos empaques abiertos y operando porque tienen que ser proveedores es la última línea que cerraría el gobierno los gobiernos la proveeduría de alimentos pero eso no quiere decir que no debemos estar atentos tanto al cuidado de nuestra gente la responsabilidad social que por ahí lo maneja uno de los ejes que maneja también el Evan Rivers la responsabilidad social que debemos de tener con nuestros trabajadores porque esos trabajadores pues tienen familias y si los concentramos en un solo lugar en un empaque pues estamos corriendo el riesgo de generar un brote en medio de esta pandemia yo les aseguro si se genera un brote en una de las en una de las empresas agrícolas que están operando muy probablemente les van a cerrar el lugar entonces si se sigue trabajando tenemos que tener todas las medidas higiénicas que están pues descritas por la Organización Mundial de la Salud el gobierno federal el gobierno del estado debemos de seguir y mejorar aún más lo que ustedes ya tienen lo he dicho también de manera consistente creo que el el grupo el segmento económico o o las empresas más capacitadas en buenas prácticas higienas es el sector agrícola definitivamente han estado trabajando por muchos años en esto entonces nada más conocer un poquito más acerca del perdón del virus y introducir dentro de sus sistemas de aseguramiento de inocuidad o preventivo o responsabilidad social apartados específicos para el tema de las infecciones respiratorias el coronavirus el COVID vino a dejarnos una un recordatorio que por al menos ya en mi caso por más de 20 años he dicho la inocuidad yo sé que la calidad es la venta el mercado y toda la historia que ustedes seguramente la conocen más que yo pero vean lo que pasa cuando viene un virus y cambia la condición del mundo la cambió completamente y al acabar esto que esperemos que acabe pronto no sé cuándo el tema el tema de inocuidad prevención higiene quede ya establecido como un hecho importante ¿sale? no sé como les decía el virus se va a colocar en la superficie del alimento del alimento en este caso de la fruta y no vamos a poder verlo nunca por eso siempre es recomendable que como les dije ahorita lo recité hace ratito el tema de las buenas prácticas higiénicas cuidar el principal digamos vehículo de transmisión del virus es el humano pues tenemos que cuidar que el humano no lo haga ahora ¿qué tan eficiente es la transferencia del virus? o sea de los yo infectado ¿cómo transmito el virus? además de las gotitas de saliva las manos es el segundo medio de transmisión más importante el tipo de interacción que tenemos con objetos con la pluma con el el este el bote del gel a base de alcohol tenemos que desinfectarlo de arriba o sea tenemos que tenemos que hacer lo más estricto posible para que esto no se vaya a contaminar el pomo de la puerta la barra el dedo versus la mano ¿sí? entendamos los virus sobreviven cierto tiempo fuera del hospedero y eso se genera un riesgo miren por ejemplo en esta gráfica donde se hizo un estudio usando un bacteriófago pues la transferencia fue mucho más eficiente digamos que el virus pasó a otro a otra superficie al acrílico en el vidrio la formaica y el acero inoxidable y menos menos transferencia se dio en el poliéster el dinero y el algodón quiere decir que la ropa no necesariamente es el principal vehículo ¿sí? no necesariamente lo es siempre se usa lo que queremos es minimizar el riesgo siempre vamos a minimizar el riesgo no hay riesgo cero tampoco tampoco hay riesgo cero lo que tenemos que hacer es reducir el riesgo al mínimo para que no se continúe la cadena de transmisión esto nada más para irnos ubicando hacia donde vamos ahorita en la presentación tú estás saludando sigues saludando a la gente de mano pues agarras la partícula viral te la llevas a tu carro en un tiempo estimado de un día haces esto vas y saludas al amigo que no cree que no cree que existe el virus la chocas con él o él te toca la espalda o hace algún acercamiento contigo te pasa el virus llegas a tu oficina o llegas a donde vas a comer y empiezas a mover el virus para todos lados volvemos a lo mismo en un momento dado en un momento determinado pues vamos a tener una grave dispersión del virus importante perdón dispersión del virus hasta que una persona se vaya a infectar cuál es la consecuencia principal lo que dice ahí la cadena de transmisión tiene que haber una persona susceptible una persona obviamente infectada para que se dé la infección en ese grupo en esas dos personas vean la lista que estamos aquí anotando adultos mayores se han dado casos en mujeres embarazadas obviamente casos en quimioterapia de cáncer personas que viven en casas de asistencia sobre todo adultos mayores guarderías personas inmunocomprometidas pero aquí no está anotado un caso muy importante que es muy común en Sinaloa por eso quizás ha habido tantos aumentos de casos en Sinaloa fumadores y personas con obesidad mórbida que terminan en diabetes las personas piensan que ser gordo no es un problema es que siempre he sido así pero la obesidad te detona problemas crónicos degenerativos sobre todo la diabetes entonces llega un momento que te pasa factura en no haber cambiado tu estilo de vida a través de tu vida de tu tiempo te detona la diabetes y te encuentras con una pandemia que no te hubieras imaginado o sea digamos que en noviembre del año pasado no teníamos ni idea de lo que iba a pasar este año no teníamos ni idea y mucha gente pues ya casi noventa y tantas personas en Sinaloa han perdido la vida por el hecho de sobre todo estar en este grupo la mayoría que han perdido la vida han estado en este grupo ¿sí? hay casos excepcionales en algunas personas que jóvenes que han perdido la vida también entonces hay que tener mucha atención a eso en esta parte de la presentación el resumen es el virus infeccioso detectados en S de pacientes puede durar hasta 5 días puede estar perdón extretándose hasta 5 días semanas perdón después de la infección sin embargo no tenemos evidencia de la transmisión por S o Fomites ni presencia en aguas residuales aquí en Sinaloa todavía no existe suficiente información que sustente que este virus el COVID-19 pueda ser transmitido por alimentos frescos sin embargo por eso lo remarco y lo pongo en negritas que tenemos que ser cautelosos porque hay trabajos previos que han demostrado que este virus se puede transmitir esta familia de virus digamos se puede transmitir a través de esas formas que estrategias de mitigación o si vemos esta imagen en donde pudiera haber más riesgo de que el virus se transmita a una superficie de contacto y luego se transmita a un compañero y luego se transmita a una a un cliente teniendo en cuenta que el producto lo puedes empacar y mandarlo en el trailer y te dura que será dos o tres días no sé en llegar a la frontera o menos ya no recuerdo exactamente tengo el dato que si tú sacas un trailer de aquí en siete días lo puedes poner en Nueva York quizás ya ya me perdí en esos en esos días en esos en los datos pero más o menos tengo esa idea entonces está en el rango de los nueve días nada más quiero poner esa en ese contexto o sea en cualquier punto de la cadena si mantenemos el virus en condiciones de temperatura baja y humedad relativa alta pues vamos a tener posibilidad de que el virus permanezca viable digamos por decirlo así o vivo entre comillas vivo porque no tienen vida pero están viables son activos pueden causar seguir causando infección y que nos puedan hacer una trazabilidad genómica como decía Georgius hace rato o sea porque podemos hacer una trazabilidad genómica de que el virus una variante de este virus que está ahorita en todo el mundo sería difícil pero yo les aseguro que las cepas original la cepa que causó el brote en China ya no es la misma la que está aquí en Sinaloa no debe ser la misma porque cada vez hay ciclos en el cual el virus empieza a buscar mejoramientos genéticos en algún tiempo estuvo en el pangolín o estuvo en el murciélago en algún tiempo estuvo en la raza china en la raza europea por hablar de manera general y ahora está en América y está pasando algo algo está pasando cada vez que entra a nuestro cuerpo el virus empieza a mejorar buscar condiciones de adaptación se adaptan a condiciones ambientales y pueden extender su vida su ciclo biológico llamados entonces sí es importante atender todo pero hay que identificar como ustedes son muy buenos en este tema del análisis de riesgos y como han tomado muchas presentaciones de ello pues ustedes pueden empezar a analizar qué pasaría si está en el empacado o en el preenfriado y qué alternativas puedo poner para ello en ese sentido yo no veo gran diferencia de lo que ustedes han estado trabajando para reducir o mitigar la presencia de la listeria la salmonella o la E. coli por poner un ejemplo y tampoco no tengo duda que en los próximos meses las agencias los compradores seguramente van a estar muy atentos y van a meter tuercas para mejorar los o ser más estrictos en los programas de verificación de sus procesos en un trabajador si nos metemos ya al tema de trabajo hay digamos cuatro voy a poner los cuatro puntos ahí coronavirus en el cabello en manos en la ropa o en los zapatos ahorita vamos a analizarlos cada uno de ellos ¿no? vean los pongo ahí en el cabello es muy poco probable encontrarlo en la ropa es muy poco probable encontrarlo en las manos es altamente probable y en el zapato digamos medianamente probable o sea digamos la primera forma de transmisión otra vez es contacto directo persona en persona la segunda forma de transmisión es que yo me toque la nariz me meta el dedo en la nariz me quite los mocos con la mano y entonces el virus lo dejamos en mi mano entonces hay una carga viral alta en la mano y las otras tres cabello, ropa y zapatos pues son efectos de haber estado en contacto en un ambiente donde había partículas virales que si hacemos distanciamiento social pues reducimos significativamente el riesgo o sea es un riesgo mínimo pero se puede atender también ¿por qué le digo lo de la ropa? está un poquito viciada en muchas letras esta diapositiva pero está muy interesante su análisis aquí están dos personas unidas está una un poquito más alejada está abajo un círculo donde dice aproximadamente un metro de distancia con respecto a la persona que está alejada estas dos personas están dentro del círculo de contaminación digamos de interacción entre ellos y las gotas los droplets que se liberan cuando alguien estornuda son de dos tipos si ustedes ven a la chica hay dos tipos de gotas las gotas gordas y las gotas las micro gotas que decíamos hace rato son las que vuelan un poquito más allá de un metro las gotas gordas son las que cuando te da el estornudo y no usas el estornudo de etiqueta el del codo pues avientas el montón de partículas de mocos o saliva llena de virus y si se la avientas en la cara al otro pues obviamente que es muy alta la probabilidad de que te tragues todo eso y con ellos los virus ¿verdad? Entonces los virus dicen en el número uno los virus permanecen media hora flotando pero es poco probable que impacten la ropa ahorita vamos a ir viendo en la número dos los virus en el aire siguen los flujos de aire alrededor de una persona porque nos movemos relativamente despacio ¿sí? ¿qué quiero decir con esto antes de terminar es las partículas virales son partículas como de tierra y siguen las leyes de la física ¿sí? como dice el número tres el ejemplo es si tú vas en el carro en la ciudad y al terminar el día dejas el carro en tu casa y volteas a ver el cristal el parabrisas nunca ves mosquitos pegados ¿sí? pero si tú agarras carretera y al terminar tu trayecto te bajas del carro y ves mosquitos reventados en el en el cristal ¿por qué? porque la velocidad del carro es alta si hay en 120 kilómetros por hora comparado con el 60 o 30 kilómetros que manejas en la ciudad entonces no hay tanta posibilidad de que el virus de que el mosquito se impacte y se reviente en el cristal lo mismo pasa con una persona digamos si una persona estornudó por allá lejos a más de un metro y tú vienes caminando atrás de esa persona el el movimiento lento que tenemos el caminar no permite que esas gotas se impacten en la ropa al contrario realmente generas como remolinos y las partículas junto con los virus y las gotitas microscópicas de saliva se esparcen y tú pasas a través de esa ruta ¿sí? este es un trabajo ¿no? ahí está la cita luego si quieren revisarlo con más calma para que vean la el el análisis que hacen los los físicos respecto a las partículas virales el único detalle que es el acá el 4 dice alguien tendría que estar tosiendo como lo hemos dicho cerca de ti para que realmente se impacte en la ropa entonces por eso me regreso al anterior y les digo que la ropa no es realmente algo tan grave que tengamos que atender ¿sí? a menos que desatiendas el distanciamiento social si tienes un acercamiento social con un montón de gente si tú vas al foro o vas al cine y estás tosiendo y el otro está tosiendo pues obviamente la carga viral que hay en el ambiente es tan alta que se te va a caer en el cabello en la ropa y en todas partes ¿sí? esa es esa es la razón por la cual la ropa no es realmente un grave problema las principales contacto las gotitas de saliva las gordas las que están a un metro las manos y con ello saludar a otra persona o las manos mano en superficie de contacto mano celular mano computadora mano herramienta de trabajo mano cartón mano banda transportadora y mano producto hortalizas ¿sí? ¿ok? claro tenemos que tener alternativas ¿por qué? porque aún cuando yo le estoy diciendo espérate la ropa no es un problema los zapatos quizás no lo sean tampoco pero tenemos que reducir los riesgos ¿sí? no podemos escatimar en 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 no me hagan no 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 atiendan literalmente lo que estoy diciendo y por eso se lo estoy aclarando ahorita o sea se trata de minimizar riesgo la ropa es un riesgo bajo pero si atendemos la ropa se reduce mucho más el zapato es un riesgo bajo pero si atendemos el zapato se reduce mucho más ¿sí? y en lugares donde hay mucha confluencia si tú ves tu casa y ves la empresa pues en tu casa hay cuatro o cinco personas en una empresa puede haber cien o más ¿sí? entonces el riesgo se magnifica y en áreas de mucha confluencia pues necesitamos atender y reducir los riesgos ¿sí? la charca sanitaria o tapetes sanitarios es una muy buena alternativa y podemos usar hipoclorito de sodio cuaternario de amonio desinfectantes en general ahorita vamos a hablar cuáles son las mejoras alternativas de desinfectantes recientemente se ha venido hablando de los túneles de desinfección o arcos o túneles sanitarios no es algo nuevo digo no tampoco nos vamos a a a este a decir que desde que inició el COVID esto es una es una algo que surgió la industria farmacéutica la industria avícola han trabajado con muchos años con arcos y túneles sanitarios siempre lo han hecho pero el riesgo que se está presentando ahorita debido a la psicosis que tenemos y a la a la a la urgencia de sentirnos seguros una cosa es sentirnos seguros y otra cosa es hacer algo que realmente funcione esas son dos cosas muy diferentes yo ya se están instalando túneles en municipios en en empresas hay que tener mucho cuidado eso sí es una recomendación muy importante qué tipo de 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 acciones estamos haciendo porque vamos a convertir el riesgo de inocuidad en un riesgo químico y nos vamos a meter en un problema de salud con personas que están siendo impactados con un desinfectante que realmente pues no debería ser impactado para personas entonces mi recomendación si ya empezaron ya tienen túneles para mayor seguridad cualquier persona que utilice un túnel debe de protegerse la cara y los brazos ¿sí? ¿cómo? pues utilizando ropa de manga larga hay que ponerse una careta el cubrebocas porque los túneles no están diseñados para que la gente se bañe con el desinfectante pues de qué estamos hablando digo pues entonces nos metemos en un problema de salud química que tanto hemos peleado durante muchos años con el tema de los plaguicidas que la gente se tiene que cubrir y usan trajes especiales para 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 no acuérdense que los plaguicidas se absorben en la piel ya pueden ver que el desinfectante no se absorbe en la piel obviamente que se absorbe en la piel y se convierte en un riesgo la otra alternativa pues el registro de temperatura corporal es importante porque es un filtro un filtro que nos ayuda a separar a personas que tienen un cuadro respiratorio y que seguramente pudieran tener COVID hay que hacer una prueba diagnóstica acuérdense no por el hecho de que tengas fiebre tienes COVID tienes fiebre por lo mejor porque te comiste unos tacos ayer y te dio salmonellosis pero es una manera de decir es que esta persona tiene un cuadro infeccioso tenemos que determinar y como hay un brote o hay una epidemia o hay una pandemia probablemente puede ser COVID hay que hacer una prueba las mascarillas las mascarillas pues tiene toda una historia y es tanto como les digo la fake news si la nota que nos disparan por todos lados pues nos estamos viendo que hay de todo tipo de mascarillas esta es la imagen del cabello que al principio les dije 15 micras de diámetro el coronavirus mide .12 micras de diámetro la mascarilla quirúrgica esta azul que todos usamos tiene una capacidad de filtración de 10 de 2 a 10 micras entonces el virus pasa porque pasa y la mascarilla N95 pues tiene una capacidad de filtración en diámetros de 0.3 micras entonces pues ahí está más o menos no con eso estoy diciendo que no hay que usar mascarillas de hecho al revés yo en este momento de la fase 3 recomiendo cualquier tipo de mascarilla hasta hasta las hechas hechas en casa porque ahorita lo que estamos queriendo hacer es reducir al mínimo que tu infectado liberes partículas virales y el que no está infectado no absorba partículas virales o reduzca la absorción de partículas virales a lo mejor la mascarilla que haces en casa no es tan efectiva pero tampoco estamos diciendo que porque traes mascarilla hecha en casa ya vas a andar en la calle es solamente para eventos necesarios de urgencia de salir de casa simplemente lo mismo pasa con las caretas obviamente que la careta es una perfecta barrera de protección es muy buena altamente recomendable la verdad que es una si tienen oportunidad de proveerles a sus trabajadores y si tu trabajador tienes posibilidad de tener una careta úsenla porque el sector agrícola como lo dije hace un momento no es un sector que vaya a cerrar quizá no cierre quizá siga activo porque son esenciales pero por ser esenciales se deben de cuidar y se deben de cuidar y la empresa debe cuidar a sus trabajadores y el jefe o los jefes o los líderes de esas empresas deberían poner el ejemplo deberían protegerse tanto ellos como todos los demás porque tienen que mostrar que esto es una situación problemática les vuelvo a decir si alguien en una empresa es diagnosticado COVID positivo y no se van a escapar porque tendrán que ir al centro de salud y el centro de salud va a ir a la empresa y va a cuarentenar a todos los que estuvieron cerca de esa persona entonces si van a seguir trabajando busquen estrategias que reduzcan al mínimo la transmisión de la partícula viral entonces la careta además de evitar que los virus entren a tus ojos a través de el contacto con otra persona también te limita a que tú te estés tocando la cara eso evita que te estés metiendo el dedo de la nariz en la boca en los ojos porque es un acto reflejo y te vamos a ver la razón y obviamente la otra alternativa que hemos dicho pues hay que lavarnos las manos ese es un grave problema que tenemos ¿verdad? porque solo el 16% de las personas saben lavarse las manos adecuadamente aun cuando yo sé que ustedes consistentemente dan pláticas internas capacitan tienen señalizaciones este no hemos logrado hacer que la gente se lave las manos yo les vuelvo a decir si nos laváramos las manos siempre vamos a reducir las infecciones yo les aseguro que al acabar la pandemia de coronavirus vamos a ver una reducción de enfermedades diarréicas por salmonella E. coli y otras bacterias ¿por qué? no porque se hayan ido las bacterias porque nos lavamos las manos porque estamos usando gel a base de alcohol así como locos ¿no? todo el mundo a echarnos el gel entonces es importante apretar la tuerca y seguir manteniendo las capacitaciones a las personas por esto ¿no? porque el acto reflejo de tocarnos la cara es siempre entonces si la segunda forma de transmisión del virus son las manos pues obviamente que nos podemos contaminar si saludamos a una persona que no se lavó las manos porque nos saludamos y luego esa mano va a nuestra cara a nuestra boca a nuestra nariz e introducimos las partículas virales acuérdense cada gotita tiene miles y millones de partículas virales ahí ¿sí? ya saben ¿no? las áreas de mayor contaminación son las partes rojas que son las que metemos donde estos dedos los metemos a la nariz muy frecuentemente al poro de la izquierda al poro de la derecha el que sea o a la boca eso es como le digo acto, reflejo costumbres o como quieran llamarlos pero la gente siempre se está metiendo la mano a la boca a la nariz se tallan los ojos ¿sí? por eso cuando nos infectamos un ojo por una infección viral al rato aparece el otro ojo contaminado ¿por qué? porque nos tallamos el ojo y al rato nos tocamos la otra mano y nos tallamos el otro ojo no nos acordamos y se infectan los dos ojos esa es la forma como se brinca el virus de un ojo al otro como se brinca el virus del virus rugoso del tomate por ejemplo o como el geminivirus o las bacterias en las herramientas si no tenemos una medida de desinfección vean ¿cuántos años tienen ustedes trabajando en el sector agrícola y todas las temporadas en inicio en el medio y al final les están recordando a la gente los programas de higiene y aún así durante todo ese tiempo tienen problemas de contaminación la gente se relaja no atiende y este es un problema importante entonces es el lavado de manos con el gel a base de alcohol ¿sí? ¿cuándo? siempre ¿no? no voy a no vamos a escatimar cuando sí cuando no hay que lavarnos las manos ahorita sobre todo cuando estamos en una pandemia que tiene impactos en la salud y también impacto en la pérdida de vidas pues tenemos que lavarnos siempre y de manera más consistente las manos ¿ok? el efecto de lavado de manos en los virus con envoltura si se acuerdan al principio lo que estuvimos hablando este es nuevamente el virus esta imagencita que está aquí que dice como el jabón destruye el coronavirus como el jabón destruye el coronavirus así igual los lípidos perdón así igual los geles a base de alcohol ya lo voy a repetir ¿verdad? pero hay que decirlo el gel a base de alcohol no sustituye el lavado de manos la mejor manera de controlar el coronavirus es lavado de manos ¿ok? claro pues si andas en la calle y no tienes donde lavarte las manos el gel es muy efectivo también los alcoholes así como los jabones rompen los enlaces de los lípidos con las grasas que están en la parte más externa de la partícula viral esta entonces cuando se ve ese rompimiento lo que se liberan estas rayitas rojas barritas rojas son las llaves de entrada del virus a la célula entonces si no las tiene pues el virus ya no puede causar daño entonces es muy importante la reducción del virus de las manos para evitar la contaminación a otra persona o contaminar los alimentos que es importante de mencionar y bueno nada más para el recordatorio de siempre sí hemos comprobado por muchos años y hoy se sustenta y hoy se lo establece la OMS la Organización Mundial de la Salud de que el lavado de manos asistido con un gel a base de alcohol es suficientemente efectivo para mitigar la presencia del virus y así es una estrategia también en las empresas para ello ¿sí? este nada más para que tengan la química de los geles desinfectantes principalmente vamos a tener etanol propanol isopropanol son los productos y deben de andar en un porcentaje del 60 al 95% preferentemente 70% con 30% de agua ¿sí? porque el agua ayuda mucho a la penetración del alcohol a las membranas de las partículas virales es lo que permite el uso puede ser alcohol en gel o alcohol líquido siempre y cuando estén al 70% ¿sí? ahora ¿qué les decía hace rato? a ustedes los tienen que validar para poder exportar necesitan tener una validación de que sus procesos están siendo efectivos están siendo implementados y viene un verificador y le hace le hace el diagnóstico digamos el estudio y les da un resultado de pues tienes un porcentaje de cumplimiento y entonces puedes venderme tus productos a mí como comprador obtienes acceso al gobierno al mercado de Estados Unidos o cualquiera que sea el caso eso mismo aplica para los desinfectantes no hay no hay no hay desinfectantes malos yo no yo no voy a discutir eso pero necesitan tener resultados que avalen que su desinfectante o el desinfectante que van a usar tenga tenga un aval de de una entidad de una autoridad de gobierno normativa o de un centro de investigación o de una universidad o de un laboratorio privado certificado que van a hacer la evaluación de la efectividad o el reto microbiano de su producto saber qué porcentaje de reducción es eficiente es genera tu producto no me digan que todos los desinfectantes ahora todos los desinfectantes yo escucho por todos lados son efectivos para eliminar el COVID pero si cuál es dónde está el estudio que me lo demuestre yo no yo no he visto ningún estudio que lo demuestre a lo mejor me dicen no pero este el cloro bueno hay marcas de cloros oye pero Lysol vende unas toallitas y y este y el spray ese que anda que está ya se acabó en el mercado ya no lo puedes encontrar bueno chequen el bote revisen el bote y vean que ese ese producto fue evaluado contra coronavirus ¿sí? para todos los coronavirus para el virus de la influenza también entonces tiene una efectividad avalada y eso es muy importante que tenemos que tener cuidado al respecto ¿sí? criterios de evaluación manejen los criterios de evaluación si llega una empresa y les dice ¿sabes qué? miren el producto tiene está avalado por no sé quién pues enseñenme el reporte enseñenme el resultado que realmente sí está hecho así ¿sí? si escucharon hace también algunos días los túneles regreso al tema de los túneles fue tanto el alboroto de los túneles sanitizantes que muchos municipios empezaron a meter n cantidades infectantes algunos hasta ozono metían entonces te pones a pensar que este tema es no se sale de una empresa quiero decir que es se hace público lo quieren poner en lugares públicos en donde pase gente que no está capacitada inclusive que no que simplemente pase por ahí tuvo que salir la Secretaría de Salud de la COFEPRIS la Comisión Federal para Riesgos Sanitarios a desestimar a desconocer inclusive por ahí le puedo pasar el reporte de que ni la Organización Mundial de la Salud ninguna otra entidad internacional ni nacional avalan los túneles para el COVID que no hay estudios que lo avalen no existen eso eso está circulando y todos los municipios pararon porque ellos dependen del gobierno federal a lo mejor las empresas tienen sus propias normativas y sus propios esquemas de seguridad para usar los túneles pero yo insisto si van a usar túneles en sus empresas háganlo con el mejor cuidado de la persona que va a pasar por el túnel no 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 me digan que porque es un producto a base de cítricos o natural no sé va a ser efectivo valídenlo aválenlo antes de eso y revisen el lineamiento que dicen el producto que ustedes están queriendo comprar porque insisto convierte en el riesgo de inocuidad de inocuidad microbiológica en un riesgo químico y eso pues se convierte en un problema de salud y atenta contra los trabajadores de la empresa en los estudios podemos usar partículas virales del coronavirus o también podemos usar lo que le llamamos nosotros subrogados que pueden ser virus bacteriófagos que pueden dar de alguna manera certeza de que los virus las bacterias o algún parásito puede ser eliminado entonces hay hay maneras de hacerlo no es llevar el producto a una institución hacer una prueba la misma COFEPRIS está haciendo pruebas la misma los institutos nacionales de referencia también lo hacen el de referencia respiratoria el INER se llama lo pueden ser para cualquier para cualquier este microorganismo que deseen y vale la pena tenerlo tanto para el que vende como para el que compra ¿no? con certeza y abres mercado como le digo todos los desinfectantes para son buenos siempre y cuando se apliquen de manera adecuada siguiendo observando los riesgos químicos y viendo que realmente reduzcan la presencia de los microorganismos siempre lo vamos a ver así la materia orgánica el pH la temperatura juegan papeles importantes en el uso de un desinfectante entonces tengan tengan a bien eso no lo olviden el tema sé que es bastante pues explosivo la situación de la pandemia la psicosis que se genera pero si están teniendo buenas prácticas higiénicas si están revisando de manera adecuada los productos desinfectantes están haciendo los distanciamientos sociales pues no creo que tengamos problemas o mitiguemos de manera adecuada la presencia del virus ahí está esta esta es una de las imágenes de una lista completa de productos que la EPA la Agencia de Protección Ambiental lo 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 puso al servicio de todos abajito en azul está la liga igual lo más pueden teclear en la en la computadora product es este este título y los va a llevar constantemente se está actualizando lo que dice lo que ayer lo estaba revisando lo que dice la página es todo eso que está anotado ahí por ejemplo el cuaternario de amonio con isopropanol el otro cuaternario de amonio con ácido láctico el peróxido de hidrógeno el otro quats el ácido cítrico el dióxido otro peróxido son marcas comerciales que seguramente han pagado para evaluar su producto y que la EPA lo ponga en esta lista vean la compañía aquí está la compañía los virus a los que ataca el tiempo de contacto la formulación el tipo de superficie y anotó aquí la EPA pues un resultado que relaciona con el COVID entonces van a ver una lista grande hay como 20 hojas de esto perdón que nos puede dar una idea que productos si están reportados y si están validados contra este virus o coronavirus de manera general y bien y lo marca perfectamente y lo puse aquí en rojo ninguno de esos productos que están en esa lista están están para aplicarse en humanos en la piel y luego ayer este el presidente Donald Trump salió con su tema de que están pensando estaba pensando que pudiera usarse algún desinfectante inyectado imagínense la historia que el impacto que ha tenido es increíble ya se le va a decir que era una broma pero realmente no era una broma se le patinó ahí y dijo la marca Lysol y tuvo Lysol que salir a decir que no que la gente no vaya a hacerle caso a su presidente el CDC también ya lanzó una advertencia de que ningún producto químico está diseñado para consumirlo ningún producto químico ningún producto orgánico tampoco o sea no es así hay mucha concentración en los productos orgánicos es como si me dijera no es que yo me como un chile y me enchilo y no me pasa nada pero tómate un concentrado de la capsaicina es el producto más tóxico que existe en el mundo la capsaicina es el producto que le da el picor a los chiles pero si tú haces una extracción y lo concentras se convierte en un producto tóxico si es una concentración del ácido cítrico y lo concentra se convierte en un producto tóxico entonces hay que ver las concentraciones que se pueden usar y revisar otra vez les digo si realmente se pueden aplicar en la piel y nunca deben ser aplicados para consumo bien digamos ya casi a manera de acercándonos a los temas de que pudiéramos generar documentación de que pudiéramos generar un poco más de información en los mecanismos en la documentación que tenemos sobre el cuidado de los trabajadores y de la empresa misma para evitar riesgos tanto de infecciones entre colaboradores entre trabajadores y el riesgo de que los alimentos se fueran a contaminar ¿sí? esto pudiera ser una digamos un lineamiento modificable obviamente y se puede actualizar simplemente son comentarios que propongo no necesariamente son establecidos por ninguna entidad de salud pero es importante el reconocimiento temprano de los siglos eso sí como les decía hace un momento una de las formas uno de los filtros principales y menos costoso vamos a llamarlo así es el chequeo de la temperatura checar la temperatura obviamente con un termómetro láser para evitar contacto con la otra persona es la mejor estrategia nunca usar un termómetro donde le podamos que tengamos que ponerlo en la axila o que tengamos que ponerlo en la boca pues entonces nos estamos nada más contaminando de otro termómetro láser es la mejor alternativa un filtro importante porque nos permite de alguna manera separar a las personas que tienen una reacción febril y ahora sí una prueba de laboratorio que nos ayude a determinar qué le está causando ese cuadro febril a la persona bueno en la aplicación de precauciones estándares a todos los trabajadores obviamente es la higiene de manos ya lo decíamos que como principal vía de transmisión y estar de manera consistente capacitando a las personas el uso de equipo de protección o EPP es algo importante ojalá todos los trabajadores pudieran tener equipo de protección y eso implica pues los guantes la mascarilla o cubrebocas una careta en estas condiciones de riesgo de alto riesgo a lo mejor en momentos no de pandemias podemos flexibilizar digamos un poco pero en momentos de pandemias y en una área esencial como es la producción de alimentos si se recomienda hacer más fuerte el tema de los cuidados y una gestión adecuada del medio ambiente al terminar al iniciar al finalizar la operación o se tiene que desinfectar toda el área ventilar es importante porque de esa manera pues hacemos la circulación del viento para que las partículas si es que estuvieran presentes se liberen o se muevan de ahí eso implica esto que les decía en el control administrativo pues el establecimiento de infraestructuras adecuadas capacitación programas de educación continua se deben de seguir haciendo y el desarrollo de implementación de detección temprana algún filtro de entrada como les digo pues si alguien ya tiene el túnel pues antes del túnel checar la temperatura y anotar la temperatura corporal de la persona y obviamente pues tenemos que trabajar el distanciamiento social en la empresa y la ventilación como ya lo mencioné es importante anotar que no es nada más en el trabajo esto no tiene que ver con el trabajo tiene que ver con la movilización de las personas desde su casa al trabajo en algún momento la persona en el trayecto de su casa al trabajo va a estar en contacto con alguien más con esos que no creen con esos que creen que es una situación de los iluminatis o los extraterrestres o no sé quién que no creen y que siguen haciendo las cosas de manera rutinaria entonces tenemos que haber eso entonces si no tenemos control de aquello en el trabajo tenemos que trabajar el distanciamiento interpersonal de las personas de al menos el metro y medio que nos dicen o dos metros y recomendarle a la gente como le decía hace un momento hacer sus propias mascarillas ¿sí? es una medida de mitigación no es la más efectiva pero mitiga y lo mismo pasa en el centro de trabajo las medidas organizativas se refiere a que así como lo dicen los manuales HACCP el jefe debe ser el proveedor económico de que tengamos suficiente material de protección y de desinfección para las personas jabón, gel toallas desechables en fin todos los requerimientos que establece que debe de haber debe de haber guantes mascarillas y adoptar las medidas para minimizar el riesgo basadas en lo que las autoridades internacionales estatales y nacionales y estatales nos dictan que es separar obviamente a segmentos de población en riesgo ahí está la lista de ellos que mencionaba es importante llevar ese control sobre todo como les digo en momentos de pandemias de emergencias sanitarias tenemos que mantener o hacer mucho más fuerte esta situación la guía incluiría también medidas de higiene del centro de trabajo ventilar reforzar las tareas de limpieza y el personal de limpieza es otro grupo que debería estar bien capacitado para el uso adecuado de los desinfectantes del uso adecuado de productos detergentes hoy otra vez el tema de la emergencia sanitaria ha llevado que la gente se vuelva loca usando lo que ven en internet si alguien por ahí me pasó ese dato de que oye que tal si usar la cal para desinfectar frutas hortalizas en la casa de que estamos hablando ya estamos llegando a situaciones extremas me parece que las frutas hortalizas en casa se pueden lavar se pueden desinfectar con los productos que están recomendados ya en el mercado en el microdín o los cítricos que ya se reconocen como efectivos o simplemente lavado con un poquito muy poquito la verdad recomiendo que sea muy poco tallado con un poquito de jabón pero muy poco porque acuérdense que las frutas y hortalizas son células organismos vivos que siguen respirando y si se absorbe tampoco podemos desinfectar los huevos o sea la cáscara del huevo es permeable si los desinfectamos va a absorber el desinfectante entonces otra vez cambiamos el riesgo biológico en un riesgo químico entonces hay que tener cuidado en esa parte y les digo el personal de limpieza en las empresas deben de ser capacitadas tienen que llevar una capacitación muy importante al respecto y la gestión de residuos en los centros de trabajo pues también no se deben reutilizar las mascarillas solamente la tuya o sea si tú tienes una mascarilla de hecha en casa no se la compartas a alguien más lávala desinfectala si es posible y al otro día usa otra y esa déjala secar no le pongas desinfectante y te la pongas en la boca porque vas a estar inhalando desinfectante hay gente he visto gente que agarra la mascarilla y le pone alcohol y luego te la pone en la boca o sea hay que tener cuidado en esas partes yo sé que ustedes que trabajan en la industria saben los riesgos químicos y los riesgos biológicos que podemos encontrar trasladen eso a lo que estamos viendo ahora en la emergencia sanitaria entonces en el tema en un pequeño diagrama que pudiéramos hacer es este el acceso principal debe de haber una aduana como ya como ya está establecida digo no es algo nuevo para ustedes les vuelvo a decir donde hay un espacio suficiente para el lavado de manos importantísimo les digo lavado de manos si alguien ya desarrolló túneles o tapetes sanitarios o charcas sanitarias o ya estaban refuércenlas lo que sí les vuelvo a pedir que si hacen hacer pasar a la gente a través de los túneles pues eviten que el contacto sea directo a la piel directo a los ojos a la boca para eso están las caretas las mascarillas para evitar que las personas se vayan a contaminar con el desinfectante porque el objetivo nuevamente les digo de usar un túnel es para desinfectar pues la ropa que es lo que podría estar contaminada y el tapete pues en el zapato insistiendo nuevamente que la ropa es quizás el medio o la superficie de contacto que menos virus pudiera tener ¿sí? siempre y cuando insisto volvamos otra vez al punto siempre y cuando se siga manteniendo el distanciamiento social si mantenemos distanciamiento social en todo el momento desde que tú sales a tu casa hasta que llegas al área de trabajo obviamente te encuentras que pues limitas en gran parte la la posible incorporación del virus a tu a tu ropa pero insisto si quieren tener para mayor seguridad y ya está instalado el túnel evite nada más que las personas se se impacten en el desinfectante porque se puede convertir en un riesgo un riesgo químico de de innecesario la verdad ¿sí? Los hábitos yo creo que los hábitos de limpieza que ya están establecidos son los que nos van a ayudar sin duda a reducir de manera significativa el la transferencia la transferencia del virus la limpieza ¿sí? de todas las áreas traslademos todo esto desde casa hasta hasta la empresa ¿sí? en casa tenemos que tener las mismas medidas que ustedes están desarrollando en su trabajo charcas puede ser una alternativa en casa o tener un cambio en la entrada de tu casa y cambiarte de ropa para mayor seguridad de tus de tus de la gente que habita contigo si tú tienes si tú tienes que salir como dicen en las noticias en los comerciales si no te puedes quedar en casa y tienes que salir a trabajar pues no lleves la contaminación a tu casa ¿sí? entonces las mismas estrategias que están desarrollando en sus empresas llévenlas a su casa hay maneras de hacerlo hay que ser innovadores ahí un poquito no introduzcas tus zapatos a tu casa no introduzcas la ropa que tenías que te pusiste para andar en la calle a tu casa porque ya hay como les digo va a llegar un momento ya estamos en el momento más álgido de la pandemia cuando hay mucha dispersión de virus y sobre todo hay dispersión de virus porque la gente hay una gran proporción de gente que no está atendiendo las recomendaciones entonces evitemos que estos virus lleguen a nosotros si tienes que salir y tienes tienes que manejar tu sana distancia el distanciamiento social es no nada más es en la calle en la empresa ustedes que están en las áreas de inocuidad traten de reforzar esa parte de distanciar tanto en la en la parte de empaque en el campo empaque en el comedor en las oficinas tener todas las condiciones adecuadas para que haya un distanciamiento social y obviamente en la parte de la higiene pues que haya todos los evitamientos necesarios que nos permitan mitigar lo más que se pueda que la base de alcohol pues que exista jabón que existan todas las condiciones para que la la situación se pueda ir mitigando ¿qué logramos con esto? creo que esto se va va más allá del tema negocio del tema empresarial sino es un tema social y ustedes como empresas que inclusive Eleven Rivers que trabaja tienen que ver de qué manera contribuyen a reducir rápidamente el avance del virus estamos viendo un gran problema de salud pública y estamos viendo un gran problema económico que se está presentando y va a durar mucho tiempo entonces tenemos que trabajar en eso tenemos que reducir por eso se dice reducir el riesgo de la transmisión del COVID entre más acciones tomemos entre más nos convirtamos en agentes de cambio en nuestro entorno lo vamos a lograr en el trabajo y también obviamente en la sociedad misma ya dentro de la empresa obviamente que si somos asertivos y nos adelantamos a los hechos y empezamos a generar manuales que puedan brindar mayor seguridad a nuestros clientes pues eso sería una gran ventaja competitiva que van a tener ustedes respecto a otras empresas que no están tomando esta atención digo en el devenir de los tiempos hemos trabajado mucho y hemos tratado de fortalecer otras áreas la industria de alimentos la industria restaurantera de lo que están viviendo ahorita habría que ver realmente si la industria restaurantera que pues está en una situación muy complicada en este momento tuvo posibilidades de capacitarse antes en el tema de las buenas prácticas higiénicas desarrollos de manuales ser estrictos al nivel que ustedes han sido a lo mejor son condiciones diferentes porque en la industria agrícola fuimos forzados por el mercado internacional pero miren en lo que detonó ustedes están en una condición ideal para en un trampolín para crecer más todavía porque tienen una cultura desarrollada de muchos años de muchos años como decía Giorgio tenemos años trabajando con Eleven Rivers con CADES y con todas las asociaciones agrícolas y agricultores y empresas que se dedican a fortalecer los programas de inocuidad y hemos visto realmente como a través de casi 20 años de trabajo conjunto han ido mejorando y son no porque estén todos ustedes aquí pero son un ejemplo a seguir de muchas industrias de muchas industrias en este tema entonces las industrias de alimentos y la industria restaurantera tiene un gran digamos un gran trayecto que aprender esperemos que al terminar todo esto logren salir adelante y entiendan todos que la inocuidad es lo voy a poner como atributo que te lleva a mejores clientes a mejores áreas de oportunidad para que tus empresas sean mucho más redituables entonces ya también vamos a lograr un mejor control un ambiente y una imagen de la empresa en mejor nivel menor riesgo de contaminación de los productos porque como les dije y lo he reiterado desde el inicio de la presentación aun cuando no tengamos suficiente evidencia científica de que el virus COVID solo el virus COVID no se transmite por alimentos o sea no hay ningún estudio en este momento que nos pueda decir que el COVID se transmite por alimentos frescos sin embargo y marco el sin embargo existen muchos estudios que han demostrado que otros coronavirus incluyendo el COVID se transmite por superficies de contacto ya dijimos cartón acero inoxidable y los otros entonces yo no veo desde mi punto de vista desde mi experiencia en el trabajo de los microorganismos porque no el virus se va a transmitir por alimentos ese es un tema que en las próximas semanas meses seguramente a más tardar vamos a saberlo nosotros ya estamos trabajando en esa parte ya estamos ahorita preparando algunas propuestas para someterlas el gobierno mexicano acaba de liberar algunos fondos de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para hacer algunos estudios sobre COVID porque les remarcaba también el otro tema el agua la diarrea el virus se transmite a través de la diarrea en un segmento de población que está infectada por COVID esa diarrea obviamente se va al drenaje y si la planta tratadora no tiene un eficiente tratamiento de agua residual y pues déjeme decirle que el sistema de tratamiento de agua residual en México no necesariamente es el mejor pudiera mejorarse diríamos de esa manera entonces no estamos seguros que el virus se elimine con el tratamiento de agua residual sin contar obviamente todas las personas que están asintomáticas o que tienen síntomas leves que no van al médico que viven en una comunidad del valle y que no hay y que no hay drenaje y que el agua se va a los drenes o se va a los canales entonces no sabemos qué va a pasar más adelante estamos trabajando en ello espero pronto poderles compartir información científica con toda la objetividad que siempre nos ha caracterizado para trabajar en esto y decirles lo que es y lo que no es así sin caer en amarillismos mucho menos acuérdense que que esa ha sido siempre nuestra labor compartirles a ustedes ir de la mano apoyarlos en lo que podamos hacer para que esto todos juntos podamos salir adelante entonces y bueno finalmente lo que queremos es que exista más salud menos enfermedad menos contaminación de COVID porque entre menos COVID tengamos menos personas infectadas pues menor va a ser la dispersión del virus entonces esa digamos de manera general la la información que que tenía programada para ustedes espero que haya sido de de su interés al respecto y pues me quedo para más preguntas dudas no sé si estás por ahí Giorgio para para avanzar en la siguiente fase de la presentación y pues muchas gracias a todos gracias doctor pues es el momento de que puedan poner sus preguntas aquí abajo está la sección de preguntas y respuestas por favor póngalas por ahí para irle diciendo al doctor a ver cómo nos puede apoyar con su respuesta tengo aquí la primera que dice ¿a qué cree que se deba que en Estados Unidos la mortandad sea de cerca del 5% y en México se acerque al 10% casos contra muertes saludos yo creo que el tema principal es la falta de atención que estamos teniendo en México y sobre todo en Sinaloa y tenemos también una población muy de alto riesgo si tenemos mucha población de alto riesgo aquí en Sinaloa por el consumo de alcohol por el consumo de drogas desafortunadamente y por los cuadros de obesidad que estamos viviendo en Sinaloa gracias tengo otra acá que dice en el sentido de la movilidad del virus en hortalizas ¿sería posible que la vida de este sea prolongada al mantenerse en condiciones de refrigeración y toda la cadena de frío? muchas gracias sí esa es una esa es una estudio que se que se que se realizó en la gráfica en el cuadro que les mostré donde se hicieron estudios en el cartón en superficies en general la constante ha sido temperaturas bajas y humedad relativas altas entonces si mantenemos cadena de frío si hay posibilidades de que el virus permanezca activo claro que tenemos que comprobar ¿verdad? pero por la información que se tiene es probable que eso sí suceda ok por acá tengo otra que dice ¿qué tan eficientes son las cabinas de esprado? supongo que se refiere al tema que trató ahorita bueno no sé si puede ampliarlo un poco sí claro las cabinas o túneles que le llaman también me parece que es importante validarlos yo sería la idea de validarlos ahí pudiéramos inclusive trabajar eso así como evaluamos un desinfectante se les entrega un reporte podemos evaluar el túnel digamos se me ocurre podemos ponerle a una persona un traje especial un traje estos que usan las personas de los hospitales o los que aplican los plaguicidas se le puede en las en las partes donde donde va a impactar el desinfectante se le puede agregar alguna bacteria a un virus conocido a una concentración conocida hacemos pasar a la persona y podemos tener el porcentaje de reducción creo que eso es importante validar pero reitero me parece que es importante atender el cuidado de la persona que va a pasar protegerla sobre todo ¿cree que el mercado en fresco esto referente al miedo que está mostrando el mercado en consumir productos frescos creo que no está completa la pregunta no la estoy captando no está muy clara doctor sobre los túneles contamos ya con uno de ozono en campo ¿qué opinas sobre el uso de ellos a diferencia de la aspersión? bueno híjole el ozono es un detalle hay que tener cuidado nada más que la persona no permanezca mucho tiempo en el ozono porque si no va a sufrir quemaduras y que no inhale el ozono obviamente eso no debería suceder verificar qué concentración se está aplicando y nada más tengan en mente que el ozono desplace el oxígeno de los espacios donde está el ozono desaparece el oxígeno y pues obviamente si van a seguir teniendo el ozono en el túnel pues que la persona pase muy rápido porque puede tener un riesgo de algún desmayo o algo así o algo más más grave aquí ya mejoró la pregunta ¿cree que el mercado en fresco cambie esto referente al miedo que está mostrando el mercado estadounidense en consumir estos productos? Yo considero que todo va a cambiar la forma de convivir de las personas va a cambiar y con ello también obviamente la industria pero espero que los cambios sean para bien y tengamos oportunidad de competir creo que si la vamos a tener la oportunidad de competir porque va a cambiar hacia el sentido de ser mucho más estricto con el tema de ya no únicamente las infecciones diarreicas como la listeria la salmonella todo eso ahora se van a enfocar mucho en la influenza en el coronavirus infecciones respiratorias entonces hay que trabajar hay que desarrollar procedimientos y ser competitivos así es El siguiente dice ¿en la exportación de algunas hortalizas se podría aplicar tratamientos con radiación como se hacen algunas plagas cuarentenarias? Sin duda me parece que es una buena estrategia los irradiadores siempre han sido una buena alternativa y obviamente que sería efectivo para estos virus y para todos los otros contaminantes bacterianos y virales sé que en algún momento Cádiz estaba interesado en instalar un irradiador no lo han no lo han concretado pero puede ser una alternativa interesante La empresa nos entregó estudios de cepas de bacterias y virus y tuvo una validación de 48 horas no se reproducción creo que nos preguntas comentario ¿qué tan eficientes son las aspersiones que están haciendo los tractores en las comunidades? Pues tengo mis dudas para mí cae en el en el cuadro de de sentirme seguro y me parece que el gobierno se está sintiendo que está haciendo algo al aplicar el desinfectante creo que debería ser un poco más organizado a la aplicación si aplicas el cloro creo que están aplicando cloro no sé que algún detergente alguien tiene que saber si el detergente no se desactiva el cloro si le tiras el cloro al suelo pues realmente estás haciendo que la materia orgánica absorba el cloro me parece que las otras medidas son mejores en el cual la ciudadanía debería aportar el distanciamiento social sobre todo y la higiene en casa limpieza en casa ¿cuáles son las medidas adicionales que principales que considera tomar conforme a las prácticas que ya se tienen en operaciones certificados con protocolos de inocuidad? Bueno me parece que lo decía hace un momento de la guía genérica que estaba colocando ahí que tiene mucho que mejorarse pero los protocolos van a tienen que cambiar y se van a enfocar al tema del cuidado y la identificación de síntomas en personas no únicamente decir tienes un síntoma de fiebre y te quito no tienes un síntoma de fiebre y ahora tengo que hacerte un análisis y tengo que verificar qué tipo de microorganismo te está causando ese daño para poder hacer acciones correctivas dentro de la empresa porque si si se metió en la empresa y contaminó a otros pues está es lo que está pasando ahorita no lo tenemos que hacer cuarentenar personas quitarlas una limpieza más efectiva si va a cambiar enfocado a esta parte la siguiente ¿cuánto tiempo es recomendable esté la persona en el túnel con ozono? yo digo que a paso rápido tendría que hacerlo no permanecer algunos segundos nada más en ello pero insisto tienes que validarlo o sea no yo no puedo asegurar que que esté eliminando algo sin si parto de la nada o sea no te puede no te pueden ir a vender un producto químico sin saber realmente si es efectivo si no tienes un estudio de validación no por el hecho de que el ozono genérico sea efectivo va a ser efectivo para la condición que estás usando las aplicaciones de ozono han sido para lugares cerrados y ahora lo están aplicando para un lugar donde hay flujo de aire hay que validarlo ¿qué opinión nos da doctor de esta favorecidos en la industria de las hortalizas como parte primordial para el consumo de alimentos en México y Estados Unidos de esta favorecidos en la industria si yo entiendo que que por ser una una actividad esencial es una actividad esencial que no va no se va a afectar va a seguir va a seguir trabajando por ese lado pues está favorecido pero lo que hay que hacer en la empresa ya dentro de la empresa pues que se proteja al trabajador al que está trabajando bajo los esquemas que ya mencioné de cuidados para evitar la transferencia del virus lo siguiente es un comentario luego dice ¿está comprobado que la irradiación puede inactivar al virus? sí la irradiación rayos gamma rayos elimina prácticamente todas las formas de vida incluyendo las más resistentes eso sí está validado quizá la irradiación claro esto no aplica para la industria de los alimentos pero la esterilización son las dos estrategias más efectivas que se tienen para eliminar microorganismos insisto no vamos a poder esterilizar con calor húmedo en autoclaves pero es nada más para poner el ejemplo que la irradiación y la esterilización son los métodos más efectivos que hay para eliminar todas las formas de vida y la irradiación es una alternativa en la industria a los alimentos frescos dice el tratamiento de las aguas residuales para uso en la agricultura es suficiente para eliminar la mayoría de los microorganismos en el caso del coronavirus si sobrevive en superficies si sobrevive en superficies ¿cuál sería el parámetro principal en el tratamiento a implementar para eliminación del mismo o por lo menos la reducción de carga viral en agua? Bueno de manera general las aguas en México se tratan a través de lo que le llaman tratamiento primario avanzado tenemos el primario el secundario y el terciario yo considero que deberíamos hacer un up trade en el tratamiento hasta al nivel secundario donde además de sedimentación de la materia orgánica se debe hacer filtrado si la aplicación de algún desinfectante al final y además eliminar el desinfectante para no contaminar el medio ambiente en algunos estudios que se han hecho en otras partes del mundo en esta etapa de la pandemia ya hay estudios que han recién salido a las publicaciones lo estamos revisando en los países bajos en Holanda en algunos países en Australia ya se han encontrado coronavirus COVID en agua residual aun cuando los tratamientos de agua residual son efectivos entonces habría que tener cuidado además como les dije no toda el agua residual se concentra en planta tratadora hay agua residual de las comunidades del valle que no están conectadas directamente al sistema se van a letrinas a veces se vierten a los frenes entonces ahí es donde se ve el problema Bueno Doc vamos a hacerle la voz a Yorgo para concluir y las preguntas que quedaron pendientes se las vamos a hacer llegar para respondérselas a través de sus correos electrónicos que nos dejaron Adelante claro que sí muchas gracias Doctor pues muchas gracias muchas gracias gracias por la presentación la verdad que estuvo excelente muy complejo seguramente muchas dudas que teníamos en Eleven Rivers que tienen los compañeros que nos acompañan en la presentación por ahí quedaron algunas preguntas sin respuesta muchas relacionadas con concentraciones en el tema de desinfectantes con tipos de desinfectantes lo que seguramente nos va a llevar a ver la posibilidad de que hagamos una exclusiva en este tema doctor por ahí lo platicamos en los próximos días y revisaremos las preguntas revisaremos las preguntas agradecerle la verdad que siempre es un privilegio que esté con nosotros que comparta su experiencia y su conocimiento seguramente vendrán nuevas estrategias para compartir esta situación por la que estamos pasando quiero decirle que como Eleven Rivers hemos hecho hicimos varias auditorías relacionadas con higiene exclusivamente en el tema del COVID hace unas semanas hemos compartido listados si alguien quisiera tener estos listados para hacer auditorías internas en temas de COVID con mucho gusto lo compartimos pueden enviarnos el correo a info arroba eleven rivers punto org son listados en los que hemos ido agregando criterios relacionados con el COVID y comentarles que el día de hoy como les decía iniciamos con el pie derecho con usted doctor con esta serie de webinars la próxima semana vamos a tener nuestro segundo webinar por ahí les vamos a llegar también la programación la próxima semana se llama el tema la rentabilidad en los procesos de calidad de vida en el trabajo del personal foráneo va a ser impartido por el iniciado Pablo Eduardo Ahumada próximo sábado 2 de mayo a las 10 de la mañana también por ahí recibirán la invitación finalmente y de nuevo agradecerle doctor este su presencia por ahí nos piden los correos de nuevo el correo del doctor lo podemos ver en pantalla y el correo de eleven rivers para información es info arroba eleven rivers punto org entonces mándenos sus preguntas por favor a este correo y nos vamos a asegurar que tengan las respuestas a más tardar lunes martes para ayudarles con este proceso y bueno pues muchas gracias muchas gracias les mandamos un abrazo a todos todos sus órdenes en eleven rivers doctor mucho gusto saludar muchas gracias y saludos a todos hasta luego hasta luego cuídense mucho un abrazo